Bueno mi gente, y bienvenidos de nuevo a Un Poco de Español, por favor, donde vas a estar aprendiendo español de una manera fácil y divertida. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el verbo IR. El verbo IR es un verbo irregular del español y normalmente es un poco difícil de conjugarlo. ¡Comencemos! IR 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 Yo voy Tú vas Él va Ella va Nosotros vamos Ustedes van Ellos van Y la pregunta sería ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Yo voy a la playa Ella va a la playa Nosotros vamos a la playa Y así sucesivamente. Bueno señores, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides darle like, comentarlo, suscribirte a este canal y si no te gustó, ignóralo. Hasta la próxima y chao.